Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Superado el Día de Andalucía, luego de los empalagosos y triunfantes discursos que hemos escuchado procedentes de las diferentes formaciones políticas y organizaciones sociales y sindicales, la realidad nos sitúa de nuevo en un día a día cada vez más complicado de controlar. Y no, no se trata de apoyar la repetitiva frase de que España se rompe, y sí de que convencidos de que el que no llora no mama, reclamamos lo que nos corresponde del dinero que es de todos. En nuestro caso, habitando en una de las provincias en las que la despoblación dejó de ser una excepción hace años, lo de tratar de frenar esta enorme sangría nos parece algo irrenunciable para cualquiera, pero muy especialmente para un medio de comunicación. De hecho, la estadística oficial anuncia que para 2040, nuestra provincia habrá perdido más de 100.000 habitantes, a la cifra a la que unimos la de más de 400.000 que ya se fueron, cifra que por sí misma supone una aberración, y muy especialmente cuando la patrocina quien anuncia que trabaja incansablemente por revertir esta tendencia y evitar la España vaciada que tanto está empobreciendo la vida de los pueblos y a sus moradores. Lo queramos o no, nuestra provincia está en situación crítica por infinidad de razones, independientemente de que buena parte de sus males se deban al monocultivo del olivar, y todo porque aún no hemos sido capaces de obtener de él el rendimiento que en realidad merece. Linares, por ejemplo, que en su día se conocía como ciudad del automóvil, es una muestra de la falta de interés que ha mostrado el gobierno central y la Junta de Andalucía que en su día solo supo parchear una crisis que, mal cerrada, sigue supurando. Y lo que es peor es que no se percibe interés por revertir la situación, solo promesas, hemos escuchado de los máximos representantes autonómicos cuán pasado por aquí, cuándo han pasado por aquí, pero ninguna decisión que viniera a pariar la gravísima situación de una ciudad, de una provincia, que ha sido emblema y ejemplo de entrega y pasión por todo lo que hace. Los malditos sanbenitos que solemos colgar a quienes nos parece, sin más razón que haberlos escuchado desde siempre, nos daña especialmente como pueblo. A nadie se le escapa a estas alturas que Andalucía tiene fama de gente poco trabajadora, de que nos dedicamos a vivir la vida en bares y fiestas, y que somos los más flojos, sobre todo si nos comparamos con otras autonomías, como la vasca o la catalana, por ejemplo. Sin embargo, estos días hemos tenido oportunidad de conocer un estudio riguroso que viene a confirmar que Andalucía es la autonomía española que menos absentismo laboral suma en el mundo del trabajo de todo el país, y con diferencia, porque las cifras del resto son realmente llamativas. Sabemos que servirá de poco, que seguiremos siendo la oveja negra del país en este sentido, y que por tanto, el mundo empresarial no confía en nosotros para rentabilizar sus inversiones, empobreciendo nuestro futuro y arrinconándonos a un lugar en el que no estorremos mucho. Sabemos que servirá de muy poco nuestra reflexión de hoy, especialmente entre la clase política, que dedica sus esfuerzos a otros mereceres más rentables para ellos. Por eso, como decíamos al principio, una vez superado el día de nuestra tierra y comprobada la enorme distancia que nos separa de los que elegimos como valedores de nuestros derechos, nos reafirmamos en que nosotros nos sentimos orgullosos de formar parte de gentes laboriosas como pocas, agradecidas y siempre dispuestas a echarse al tajo sin condiciones. Jaén, señoras y señores, es un ejemplo de tesón, generosidad y agradecimiento, pero está visto que no nos ha servido de nada. Quizás tengamos que aprender de quienes todo lo que tienen lo han conseguido por la fuerza. ¿Quién sabe? ¿Probamos? Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Esperamos que este comienzo de semana les vaya genial y nosotros por nuestra parte ya estamos de nuevo aquí para hacerles un repaso a la actualidad en nuestros titulares. Y después de un primer fin de semana de marzo que nos ha dejado algunas lluvias para empezar esta semana marcada por el Día Internacional de la Mujer, vamos a comenzar este repaso recordándoles que en este informativo van a poder escuchar al alumnado y docentes del Centro de Educación Permanente, Pedro Descabias, que realizaron recientemente un viaje a Estambul como parte de su programa de estudios. Y en torno a este próximo 8 de marzo, como ya les contamos la semana pasada, la Asociación Cultural Anduchar organiza su iniciativa Grito de Mujer, que ya dio su pistoletazo de salida el pasado viernes 1 de marzo. De esa inauguración podrán escuchar también una parte en este informativo. También les contamos que ayer, domingo 3 de marzo, tuvo lugar la presentación del cartel de la Cofradía de los Estudiantes, que este año es obra del pintor andujareño Rafael Toribio, al que luego van a poder escuchar. Cambiamos ahora de tema para ir con otra polémica relacionada con la carretera A306, que une el Carpio en Córdoba con Torre Don Jimeno, y que ha provocado reproches del Partido Socialista hacia el gobierno de la Junta de Andalucía. Más cosas, el presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, visitó el Senado Español con motivo del Foro Infodefensa, en el que ha destacado la importancia del CTDX para la provincia de Jaén. Ahora podrán escuchar sus declaraciones en la Cámara Alta de nuestro país. Y para cerrar estos titulares les contamos también que hoy la Diputación de Jaén, en su pleno ordinario, ha decidido dar una declaración institucional en favor de las personas auxiliares en la ayuda a domicilio en nuestra provincia para la mejora de sus condiciones laborales y salariales. Y ya se lo contábamos en titulares, van a poder escuchar ahora a las alumnas y alumnos del Centro de Educación Permanente de Andújar, que junto a sus profesoras pudieron disfrutar de una experiencia única como fue visitar Estambul. Algo que para todos fue, en sus palabras, mejor que ganar la lotería. Bueno, estamos aquí en el Centro de Educación Permanente Pero de Escabias, que hace poco han tenido una visita a una ciudad muy bonita y muy importante en nuestro continente, como es Estambul. Y vamos a empezar hablando con Patricia, que ha sido la coordinadora de este viaje, ¿verdad? Sí, hola, buenos días. Bueno, pues decir que este ha sido el primer proyecto, éramos en el que se ha embarcado nuestro centro, lo solicitamos en el 2022 y después de conseguir socios, esta ha sido la primera vez que hemos tenido una movilidad con alumnados dentro del marco de programas europeos y la verdad es que a nivel educativo ha sido una manera de enriquecernos tanto a ellos como alumnos como a nosotras como docentes, la verdad. Vamos ahora con María, que me han dicho ya que es la jefa de estudio, me está poniendo aquí una cara de me pongo nerviosa o no. Bueno, María, cuéntanos un poquito cómo ha sido este viaje. Bueno, pues buenos días. Buenos días. Empezamos organizándolo, como bien ha dicho Patricia, se solicitó el curso pasado, no sabíamos si nos lo iban a conceder o no. Se solicitó con toda la ilusión del mundo a ver qué nos podía salir porque con experiencia con adultos, pues prácticamente somos el único centro de la provincia que lo tenemos. Que nos lo, bueno, solicita, no sé quién lo ha solicitado, pero a quién nos lo han concedido si hemos sido los únicos de la provincia. Estás viendo el tipo de alumnos que nosotros tenemos. Una experiencia totalmente novedosa y la verdad es que empiezas con un poquito de, no recelo, miedo. Por lo menos yo, un poquito de miedo a ver cómo va a salir, qué te vas a encontrar y ha sido maravilloso. Pero a nivel docente, a nivel ya de relaciones personales, ha sido una experiencia ideal. Sí, yo creo que esta experiencia, por mucho que podamos contar, no somos capaces de verbalizar de verdad lo que hemos vivido. Pues vamos a pasar ahora a la parte de los alumnos, que vamos a empezar aquí con Manoli, que me va a contar un poquito cómo vivió ella ese viaje a Estambul. Buenos días, soy Manoli y la verdad es que estoy muy emocionada por haber vivido esta experiencia. Era uno de los países de mi vida que quería conocer y Estambul me ha emocionado tanto. Era emocionante ir por sus calles y escuchar la oración al rezo, su gastronomía también muy buena y sobre todo la vivencia de mis compañeras, de los maestros turcos que han sido estupendos y mis profesoras. O sea, sin duda repetiría. Claro que sí, vamos, y yo os envidio mucho, la verdad, personalmente. Vamos ahora con Isabel, que ya nos ha estado contando un poquito cositas que han vivido por allí, en los trenes, con la gastronomía, ¿cómo fue la cosa, Isabel? Buenos días. Primero, yo quiero felicitar a mis profesoras, que han sido excepcionales, y mis compañeros, aunque algunos los conocía, pero otros, he tenido el placer de vivir con ellos una experiencia inolvidable. Estambul me ha encantado, los profesores de allí también, el inglés lo llevamos regular, pero bueno, no hemos entendido muy bien. ¿Y qué te puedo contar? Pues me ha encantado todo. Las mezquitas, el Palacio de Tucapi, el paseo por el Bósforo, luego el grupo que hemos llevado, no hemos llevado tan bien todos, que hemos creado una familia. Y el grupo que tenemos, excepcional. Sí, señor, entonces entiendo que por esa parte, el viaje cumplió su objetivo, ¿no, Pilar? Sí, por supuesto, mucho más de lo que esperábamos. Yo no esperaba tanto, la verdad. Ha sido muy emotivo. Los cantos, a mí me impactó mucho los cantos de los llamamientos de una mezquita a otra, como llaman al rezo, eso se te ponía el vello de punta, fue alucinante. El trato que nos tuvieron en el colegio en Estambul, no esperábamos esa acogida con tantos profesores esperándonos. Nos llevaron al jefe de distrito, allí a su pedazo de despacho, que nosotros nos veíamos allí tan chiquititos en ese pedazo de despacho, hace una vivencia inolvidable. Inolvidable. Efectivamente, porque no puede ser de otra manera. Y aquí está Lola, que también me va a contar un poquito cómo vivió ella ese paseo por Estambul. Buenos días, soy Lola. Pues es que te cuento, que yo esto no me lo esperaba en la vida. Este viaje ha sido fabuloso. Entre las compañeras, las profesoras, las profesoras de allí de Turquía, de Estambul, y ha sido un viaje inolvidable. Aparte de la experiencia que hemos vivido y de las conécdotas que nos han pasado, muy bien, muy bien. Y vamos ahora con el único representante masculino de este viaje, con José. José, ¿cómo viviste tú ese viaje a Turquía? Buenos días. Ha sido una experiencia emocional y sensacional a tu vez. Aparte tengo una neuropatía y ando un poco mal. Y bueno, con mis compañeros, es excepcional. Agárrate aquí y échate mano allí porque iba al suelo. Aquí, en fin, es lo que puedo contar. Volvería a repetir la experiencia de esta. Entonces tus compañeras te ayudaron a ti personalmente a que disfrutases mucho más del viaje a pesar de lo que nos has contado. Totalmente. Ha sido una experiencia alucinante con mis compañeras, maestros y la gente de Estambul que no esperaba yo la maravilla de gente que hay en Estambul. Por lo menos lo que hemos conocido, ha sido sensacional. Y vamos ahora con Pepa que me estaba contando antes que, bueno, los dulces de allí, que son estupendos, ¿no? Bueno, los dulces, maravillosos, maravillosos. Las pastelerías parecen joyerías de bonitas que las pones porque de verdad que te llama un montón la atención. Y la comida en general ha estado también muy buena, picante, pero bueno, pero bien. Y luego el grupo ha sido, de verdad, que no se puede decir más, que lo hemos pasado muy bien, nuestras maestras en todo momento pendientes de nosotros, allí los maestros también, pero sobre todo uno que fue el que nos acompañó a ir a los sitios y demás, que se llama UGUD, no sé si lo pronuncio bien, pero es maestro de inglés y ha sido, que no nos ha dejado en ningún momento, nos ha llevado a todos los sitios más, bueno, a los sitios más emblemáticos de la ciudad y, bueno, entre nosotras ha sido la convivencia fantástica. Y siempre le estaré agradecida también al Centro de Adultos Pedro de Escavias porque si esto se hace realidad y esto queda para que más gente lo disfrute y ha sido enriquecedora a nivel, bueno, inglés, inglés, pues lo hemos intentado, lo hemos, pero con nuestras maestras allí nos hemos defendido. Estoy encantada. Claro que sí, porque es una experiencia evidentemente muy enriquecedora. Y Elena también me estaba contando que se han hecho un poquito famosos por allí, en los trenes. Buenos días, soy Elena. Pues la verdad que sí, que cuando veíamos a los chiquillos y se verán muy, decíamos, madre mía, la que menean a los nenes estos. Pues bueno, yo quisiera que hubieseis visto a estas nenas con 67, 65, la más joven, habernos visto por Estambul y por Madrid. Y 68, 67, 70 que tiene Lola, exactamente. Entonces, pues ha sido maravilloso porque la convivencia parece que hemos estado viviendo juntos toda la vida, porque ha sido una convivencia estupenda. Los profesores, las dos que llevábamos, estupendas, que son unas chicas maravillosas. Y allí en Estambul, pues, qué quiera que te diga, todo, todo. La comida, la gente, muy amable y estupendo todo. De defendernos, pues, con el IES, que ha sido de maravilla, que no entendían todo. Y el thank you, hemos quedado de maravilla. Claro, con eso, con la educación se va a todos lados. Eso, por supuesto. Y bueno, Juli, aquí vamos a terminar esta ronda de entrevistas. Que me decíais también que esto casi que ha sido mejor que si os tocase la lotería. Pues casi sí. Buenos días, soy Juli. La verdad que ya que he contado todas las experiencias, no puedo contarte otra cosa. Esa es nada más que hemos creado una familia de corazón, amigos de corazón. Y la verdad que ha sido un viaje para repetir. Lo que pasa es que no nos tocará repetir juntas, pero yo apostaría por eso. Y qué te digo, de Patri y María, han sido nuestras guardianes. Porque María miraba y decía, necesitáis algo. Y Patri era, me falta una. Y si teníamos a Hugo, Hugo nos decía, una, dos, tres, nos contaba. O sea que hemos ido súper protegidas. Pues yo ya lo que espero es que desde el Centro de Educación Permanente, Pedro de Escabia, en el siguiente viaje que organicéis, pues viendo lo que me estáis contando, que me llaméis a mí también. ¿Vale? Muchas gracias. Y ya saben, esta semana viene marcada por el 8 de marzo, viernes, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer. Pues con motivo de esta fecha, la Asociación Cultural Andushar ya ha puesto en marcha su iniciativa Grito de Mujer, que tuvo su inauguración el pasado 1 de marzo en el Salón de Plenos de nuestro Ayuntamiento. Escuchamos a la tesorera de la Asociación, Ana Alvada Alejo, que fue la encargada de abrir el acto que daba comienzo al ciclo de actividades. Muy buenas tardes y bienvenido a todos y todas. Como secretario de la Junta Directiva de Andushar, tengo el honor de presidir el acto de apertura oficial de la jornada dentro del Grito de Mujer 2024 Andushar, desde donde queremos lanzar un verdadero grito de mujer por la esperanza, por un tiempo mejor y para que de una vez por todas se ponga límite a la desigualdad, a los abusos, contra los malos tratos y la violencia hacia las mujeres, a sus hijas e hijos, que le seguimos sufriendo y que es intolerable e inaceptable. Hay que poner en valor a la mujer y frenar a todo tipo de violencia, que sigue segando vida de forma despreciable, rompiendo familias y dejando huérfanas y huérfanos con demasiada frecuencia, ya que debería de ser cero. Tenemos que seguir haciendo algo entre todas y todos, ya que no basta con quejarnos, con lamentarnos, tenemos que hacer algo más. Cada uno o cada una desde su ámbito de responsabilidad social, familiar, profesional, educacional o institucional, pero todos juntos, luchando por la misma causa, levantando la voz, denunciando todos esos abusos y no permitiendo el sufrimiento y que no nos falte ni una más. No puede ser que en este tremendo problema queden más las estadísticas de víctimas, como si lo único que nos quedara por hacer es seguir contándolas, cómo se van marchando de nuestro lado. Por eso lanzamos entre todas, desde este hermoso espacio del salón de pleno del excelentísimo ayuntamiento de Angujas, un grito común, que llegue a lo más profundo de los seres que desprecian, maltratan, violan y matan. Pero también a madres, hermanas, hijas, novias, amigas y todas las que estaban relacionadas de algún modo con esas personas violentas, haciéndole ver que ese nunca será el camino ni las soluciones, que nadie es dueño de nadie y mucho menos de la vida. Señores violentos, ya está bien, basta ya, no rompan más vidas, no destrocen más familias. Respeto, respeto, respeto. Vamos a dar comienzo a las intervenciones con canciones y lecturas de textos que se han preparado para el acto de hoy, agradeciendo a todas vosotras que os habéis esforzado por estar aquí participando y colaborando en este acto tan emotivo y simbólico, con nuestro grito unánime por la libertad, igualdad y protección de todas las mujeres del mundo. Este año dedicado a la mujer en el mundo del arte, tantas veces ocultada, apagada y poco o nada reconocida, con un sentido emocionado recuerdo a todas ellas, mujeres trabajadoras, luchadoras, verdaderas artistas que nos han trasladado hasta hoy sus conocimientos, esfuerzos, reivindicación, cada una de ellas desde la situación en la que se encontraban, a veces muy difíciles para poder mostrar sus cualidades como mujeres y como creadores de arte y de vida, nuestro homenaje a todas ellas. Cada una de nosotras estamos representando un colectivo segmento social de la familia, la sanidad, la enseñanza, la discapacidad, del arte y la cultura, de los cuerpos de prevención y seguridad del Estado, amas de casa, jóvenes y mayores, pero todas unidas por una causa común que afecta a toda nuestra sociedad, donde los problemas que denunciamos están en todos los ámbitos y es por esto que tienen aún más valor la presencia de todas nosotras, madres, hijas, hermanas, pareja o amigas de hombres buenos y respetuosos, pero que entre todos ellos también hay hombres equivocados y violentos, a los que debemos entre todas y todos educar y concienciar. El Festival Grito de Mujer quiere reivindicar desde el arte todas las disciplinas artísticas y de este modo hoy nos acompaña en este acto una pintura de nuestra compañera Antonia Garzón, desde donde también ha querido manifestar a través de sus pinceles con esta obra en óleo sobre lienzo de 60 por 70 que después presentaremos. Al principio del acto el respetuoso minuto de silencio ha sido acompañada y habitada por la cantautora Alicia Herrera, mujer de vea que segura y residente en Jaén y muy comprometida con todas las causas por las que hoy queremos gritar. Buena amiga y colaboradora de Anduzar que tendremos ocasión de escuchar más tarde. Siguió el acto con la lectura del texto sobre la gente de la Guardia Civil Bárbara Serrano escrito por Natividad Villar, texto además que fue primer premio en el certamen de poesía del Ayuntamiento de Torrepero Gil celebrado en 2023. Bárbara Serrano Valdera, mujer de Villamontal, madre, guardia civil, actita al proyecto de la prevención y educación sobre la violencia de género y CIA de Andujas que es la comandancia de Andujas. Texto, ¿me conoces? ¿me conoces? Tu nombre sabe justicia, la libertad tu paleta de color, el compromiso tu mayor energía. Fuiste la verdad desconocida, pisoteada y discriminada por quienes jugaban con el miedo y la vida. La incultura y el desconocimiento alimentaron tu histórico escondite. Silenciaron cualquier súplica o lamento. Hombres y también mujeres ausentes cuando no perdidos en medio de aquella ley. Tu nombre sabe justicia, la libertad tu paleta de color, el compromiso tu mayor energía. Te disfrazaban en un lenguaje sublime, te hacían gala en sus discursos, te enarbolaban en banderas espancadas. Pero la vuelta a cada destino ensombrecía una cruda realidad, aquella que olvidaba el veraz camino. Hizo falta una fuerte esa pulida, la lucha que en grito en un silencio rompió muros y sanó esa vieja y niña. Hoy, pasear contigo nos hace honestos, escucharte nos cubra de gratitud, amarte el mejor de los respetos. Tu nombre sabe a justicia, la libertad tu paleta de color, el compromiso tu mayor energía. ¿Sabéis de quién hablo? Ni más ni menos que de ella, la más íntegra, sintera y digna. No puede ser otra, ella es igualdad. Finalmente, este acto inaugural lo cerró la concejala Rosa Sola. ¿Qué puedo decir más que nos haya dicho ya aquí? O sea, cualquier cosa que yo diga ya está de más. Pero se me ocurrió buscar una poesía que es muy bonita y dije, bueno, si estamos entre poetas, pues vamos a seguir con la poesía. Muy bien. Una poesía de Magdalena Blesa, que yo creo que nos vamos a identificar todas. Todas. Y yo, si me lo permitís, este va a ser el cierre de oro, el broche de cierre que tiene el grito de mujer, que se merece. Digo que se llama Merezco. Y que, por supuesto, vas a contar conmigo mientras yo siga en esta concejalía de Mujer e Igualdad porque es mi primer año y continuaré haciéndolo el resto de la candidatura que esté aquí como concejala. Gracias, por delante. No te das la importancia que mereces y vas dejando que la vida pase. Y para ti, para ti no hay tiempo casi nunca. y nunca, nunca te regalas un detalle y corres por las prisas de los otros y llegas a tu vida siempre tarde y va pasando el tiempo y va pasando y vas envejeciendo en el paisaje y no te preguntas por tu risa y llegas a tu vida siempre tarde y va pasando el tiempo y va pasando y va envejeciendo en el paisaje. Te necesitas más de lo que piensas y nunca te detienes a escucharte y tienes tantas cosas que decirte pero no te parecen importantes y siempre tú después y siempre luego y siempre para ti más adelante y siempre tú detrás y siempre nunca y el tiempo que se va sin esperarte. Quédate contigo en un lugar hermoso lleva una flor para identificarte y cuéntale la historia de tu vida ya verás cómo vas a enamorarte porque no hay como tú nadie en el mundo porque en el mundo como tú no hay nadie y siempre los demás y siempre luego y vas envejeciendo en el paisaje y nunca tus asuntos los primeros y déjalos pasar no hace falta y acaso el mes que viene si se puede y el tiempo que te agacha la mirada y tú cuando los años lo permita y tú cuando esta crisis un día pase y tú cuando se pueda en otra vida y tú nunca jamás de los jamases y el tictate el reloj en tu muñeca y vas envejeciendo en el paisaje Magdalena Sánchez Bresa Cambiamos de tema y vamos ahora con otro acto que tuvo lugar este fin de semana en nuestra ciudad como fue la presentación del cartel de la cofradía de los estudiantes de cara a la Semana Santa que está cada vez más próxima el cartel es obra del pintor andujereño Rafael Toribio al que escuchamos ahora buenos días Rafael Toribio es usted el autor del cartel anunciador de la estación de penitencia de los estudiantes para el viernes santo cuéntenos un poquito acerca de su obra pues la obra es ligera de factura como se suele decir porque cuando llevas tiempo en tu vida pintando pues ya a ciertos momentos yo he pintado mucho realismo porque por necesidades y por relaciones no me quedaba más remedio pero llega un punto que lo va abandonando que lo que buscan más es algo más expresivo trabajar más con la espontaneidad y en este caso se me ha juntado también con la enfermedad he sido víctima de todos estos que hemos caído con la gripe esta gripe rara que te ponía bien a los 15 días pero después a la siguiente semana recaía otra vez y he estado estoy en tratamiento porque estoy de alto riesgo en fin que no rindo como rendía antes a nivel de trabajo no puedo voy haciendo gracias a Dios porque sigo pintando cojo el autobús urbano donde puedo cogerlo porque como nos tienen mareado no no podemos cogerlo en un sitio estable una vez aquí otras veces allí viajo en el autobús urbano y voy al estudio y paso mi hora en las que puedo y y nada y entonces en esto lo que he querido captar es un instante pero no reflejar las cosas hay que ir allí para verlas yo reflejo lo que es eso que en mi sentimiento está y es un instante porque además siempre hay algo que yo digo que al Cristo de la inspiración tienes que ir ya previamente pensando y saber lo que le quieres pedir porque va a morir es cuestión de segundos está expirando y no se lo va a pedir a la pobre tica de su madre la amargura que va detrás vamos a dejarla que sufra la pobre su duelo como buenamente pueda ¿no? y eso y eso es lo que he intentado por todo ¿qué pasa? que en vez de haber recurrido a los acrílicos que son rápidos y demás pues se me ocurrió porque quería haber hecho algo más simple todo viene de una foto que venía de Juan Vicente de mi amigo Juan Vicente Córcoles el cuadro después no es la foto y demás ni mucho menos son cosas y un homenaje también a los costaleros porque yo fui el secretario de la hermandad y nunca salí con el libro yo siempre fui costalero y iba en la cuarta entonces se refleja se refleja algo de 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 esa representación en fin y es en el sitio como nos comúnmente aquí en Andúja le llamamos El Salvador que es en San Bartolomé que compartimos con la Veracruz para que gracias a Dios eso hace que se pueda salir bien de de los titulares que hay en la parroquia de San Bartolomé porque luego está la soledad que está la parte de atrás pero por la parte de adelante el Cristo tuvo una época que tenía que tener un mecanismo para volcarlo poder salir y luego levantarlo este que está hablando contigo precisamente con Radio Andúja pues este de vez en cuando se le olvidaba para donde era la manivela y lo que hacía el Cristo un saludo los compañeros costeleros Rafa ¿qué haces? y de momento lo echaba para atrás porque me daba cuenta en fin yo qué sé yo si no he dado con la expectativa de los hermanos que luego son cofrades porque salen a la calle pues los lamento mucho pero yo lo he hecho con toda la dignidad del mundo y en muy poco tiempo poco tiempo es de lugar reflejar la pincelada y demás que también pues algo de espontaneidad tiene pero sobre todo dignidad pues muchísimas gracias Rafael seguro que nos gusta yo más que nada gracias a vosotros la Radio Andúja que estáis aquí presentes con vuestros cumpleaños con vuestra lucha diaria y vuestra subsistencia en estas Andújas que no sé Dios mío ya no sé qué decir por Andúja pero somos los de Andúja los que tenemos que poner Andúja en su sitio muy bien gracias muchas gracias gracias a vosotros el evento que comenzó a las 12 y media del mediodía en el Palacio de los Niños de Don Gómez lo cerró la Asociación Musical Amigos de la Música de Mancha Real y recordarán la polémica que se levantó en el último pleno de nuestro ayuntamiento con motivo de la situación de la carretera A311 que une Andújar con Jaén en ese momento también se mencionó otra vía la A306 que une el municipio córdobes del Carpio con Torredón Jimeno y que ahora ha suscitado las críticas de la parlamentaria socialista Mercedes Gámez a la que no le parece que la Junta de Andalucía tenga intención de transformar esta carretera en autovía por su parte Gámez ha dicho que las acciones que se han llevado a cabo solo se han limitado a parchear un tramo de 16 kilómetros y nos vamos ahora hasta la diputación de Jaén porque su presidente Paco Reyes estuvo presente en el foro Info Defensa 2024 celebrado en el Senado Español en este encuentro Reyes ha destacado la importancia del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación diciendo que el proyecto CTDEX ha dado pasos muy importantes en tiempo récord y señala que pondrá a Jaén en el mapa de la innovación y la tecnología más avanzada hemos querido aprovechar la oportunidad que supone este foro de Info Defensa en el Senado de España para poner en valor ese gran proyecto que es el CTDEX lo que supone para una provincia como la nuestra lo que supone desde el punto de vista de las oportunidades de generación de empleo y de aprovechar ese talento que se forma en la provincia de Jaén que no tengan que irse e incluso que aquellos que se fueran puedan volver y hacerlo en un escenario donde han participado un número muy importante de empresas españolas algunas de ellas multinacionales que juegan un papel fundamental en el mundo de la defensa Así el presidente de la Diputación de nuestra provincia ha hecho hincapié en la importancia de este centro como según ha dicho un proyecto transformador y tractor que va a marcar un antes y un después y que permitirá dijo el presidente de la Diputación que Jaén sea referente en sectores como los vehículos autónomos la inteligencia artificial o la lucha antidrones y no nos movemos de la Diputación para cerrar este informativo porque en su pleno celebrado hoy 4 de marzo los grupos políticos han acordado hacer una declaración institucional en favor de las personas auxiliares en la ayuda a domicilio para la mejora de sus condiciones laborales y salariales escuchamos a la vicepresidenta segunda de la Diputación Pilar Parra de llevar a cabo de llevar a cabo mejoras laborales y también salariales para este colectivo muy numeroso en la provincia de Jaén que tiene mucha capilaridad porque llega a todo y cada uno de nuestros pueblos y pequeños municipios y fundamentalmente lo que vamos a reconocer con esta declaración institucional es la necesidad de la revisión de precios del precio hora de la ayuda a domicilio de manera que pedimos a la Junta de Andalucía que lo incremente hasta los 18 euros y hasta aquí ha llegado nuestro informativo por hoy que vamos a terminar recordándoles la agenda donde en Andújar tenemos una cita mañana 5 de marzo a las 12 del mediodía en el Palacio de los Niños de Don Gómez con la Asociación Violetas de Izquierdas que inaugura la exposición La Mujer y su Historia con motivo de la celebración del Día de la Mujer esta muestra estará abierta al público hasta el próximo 16 de marzo también hoy va a tener lugar de manera extraordinaria el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que se ha adelantado del martes su día habitual a hoy lunes por la visita que realizará mañana nuestra comunidad la Reina de España y en Andújar hoy ha tenido lugar la presentación del 18º Encuentro de Juventudes organizado por la Asociación Peregrinos del Alba además de la inauguración del programa educativo Legado Andalusí en el IAS Jándula y una nueva recepción de alumnos Erasmus en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y por nuestra parte les contamos también que esta tarde a las 7 nuestros compañeros de la Tertulia de los Lunes abordarán diversos temas de actualidad como la derogación del decreto que restringía el uso de las vías pecuarias en el Parque Natural de la Sierra de Andújar nosotros nos despedimos por ahora ya saben que tienen todo nuestro contenido por si se han perdido algo disponible en nuestra aplicación y que pueden seguir de cerca la actualidad desde nuestras redes sociales muchas gracias por estar al otro lado de la radio como siempre y les deseamos desde aquí un muy feliz lunes Radio Andújar profesionales al servicio de la información y de la información